¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Bueno, mucha gente me está preguntando qué tan fácil es tener varano salvador como mascota. Miren, lejos del comportamiento que, como ustedes saben, los animales pueden ser muy distintos, así como las personas. Puede que te toque un animal muy dócil o puede que te toque un animal con un carácter un poco más complicado, ¿no? Puede que salga un animal como lo fue Thor o como lo es ahora Roco, animales que fácilmente se pueden manipular sin ningún problema. Aceptan fácilmente el acercamiento de sus dueños, se pueden sacar, se pueden acariciar y sin ningún problema. Puede que te toque en casos muy extremos como lo fue Jafar, un animal que incluso se nos aventaba, o sea, ese animal nos atacaba literal. O puede que te toquen animales, pues, un poco más temperamentales, así como lo es Berserker o como lo es Loki, ¿no? Animales que, pues, te toleran, pero a cierta distancia te sueltan coletazos, te bufan, pero prefieren echarse a correr antes de atacarte, ¿no? Varía, pero, pues, eso y el suerte y, pues, el carácter que pueda tener cada animal, ¿no? Ahora, algo más complicado que el carácter de estos animales, además del encierro de todos los parámetros que requieren, es la dieta. Ahora, ¿qué tan importante es la dieta para estos animales? Mis amigos, para cualquier animal, la dieta es lo principal. Recuerden que mientras más variada sea la dieta, mejor desarrollo para nuestros animales, mejor salud, mejor todo, todo. Claro, sin dejar a un lado la importancia de los focos, del UVB, del calor, de la humedad, etcétera. Pero esto, mis amigos, es algo sumamente importante. La dieta variada con los animales es lo mejor que puedes hacer. Claro, nosotros, como dieta base, manejamos lo que es rata. Aquí tenemos todo el grupo de alimento que yo manejo con mis varanos y no solamente con ellos, también con chimuelo, con rosco, que es un caiman aligator, con los tegus. Esta dieta es lo que yo manejo con mis carnívoros. Obviamente, cada carnívoro requiere distinta demanda, ¿no? Hay algunos que requieren otro tipo de cosas, pero esto es prácticamente lo que yo manejo con ellos. Aquí tenemos, como dieta base, la rata. La rata es lo mejor que le pueden dar a sus animales, ya que tiene pelo, tiene vísceras, tiene hueso, etcétera. También algo importante con los varanos salvator, a lo que yo he visto, es que al ser animales acuáticos, también algo importante en su dieta es el pescado. Es algo muy importante también darles. Yo se los doy, la rata, de dos a tres veces a la semana. Es lo que yo le doy lunes, miércoles y viernes. Entonces, ahora, uno de esos días, a lo mejor una vez a la semana o cada 15 días, ya sea lunes o miércoles o viernes, les varío y les meto pescado. Esto que está aquí es la sierra. Obviamente, todo esto es crudo. No es ni hervido, ni cocido, ni nada. Esto no lleva condimentos, ni aceite, nada. Todo esto tiene que ser crudo. Obviamente, mientras más fresco, mejor. No puede ser algo que ya huela mal, algo que ya lleve muchísimo tiempo en congelador. Esto es lo que yo compro. El pescado, esto lo compro a la semana. El conejo lo compro al mes. La rata al mes. El pollo a la semana. El pollito, este sí, nada más en temporada. Ahorita les explico. Camarón también fresco. Y el huevo también lo más fresco posible. Ahora, el pescado lo puedes conseguir en el mercado. La rata la puedes conseguir con cualquier criador especialista que se dedique a la reproducción de rata para venta de alimento. Ahora, el pescado. Esto es sierra. Esto se da. Ahorita les voy a enseñar cómo se lo doy. Esto se da. Yo se lo doy sin cabeza, sin las espinas que tiene acá, sin aletas y sin cola. Obviamente, no le doy todo. Se lo vamos dando troceado. El conejo. El conejo yo lo compro con mi buen amigo Lalo Jiménez. Ustedes saben, tiene su canal. Se llama Ranchando con Lalo. Pueden jalarse para allá. Ya es más sobre la vida en el campo, sobre la vida de los ganaderos. Él está reproduciendo conejo y yo le estoy comprando todo lo que saca. Muy buen conejo. Es muy buena carne. Como pueden ver, no tiene nada de grasa. Él alimenta bastante bien a sus conejos. Entonces, es algo muy, muy sano para nuestros animales. El pollo. Esto lo pueden comprar en cualquier recaudería, cualquier pollería. No sé cómo se les diga. Verdulería, etcétera. Pero esto es crudo, mis amigos. Yo procuro dárselo sin piel. Obviamente trae aquí un poco de grasa y eso. No hay problema. Se lo pueden dejar. A lo mejor si es un exceso se lo quitan. Pero yo procuro darlo sin pellejo. Obviamente con todo y hueso. Pero también dependiendo el tamaño de nuestros animales. Este, por ejemplo, es un hueso bastante grueso. Así que lo que hago es que con el cuchillo o con tijeras de pollero. Pueden trocearlo y se lo pueden dar así. Con todo y hueso sin ningún problema. El pollito, mis amigos. Esto también es un excelente alimento. Incluso Charlie lo ha recomendado mucho. Estos pollitos yo los consigo con un tío que se dedica a las peleas de gallos. Obviamente es muy respetable. Lo que le gusta. No pienso tocar ese tema porque mucha gente se ofende, etc. Él tiene una incubadora. Y mucha gente que se dedica a las peleas de gallos le lleva esto. Le lleva los huevitos para que él los saque en la incubadora. Pero obviamente en las peleas de gallos lo único que les interesa son los pollos. Las pollas, todas estas son hembras. Todas estas pollitas las dejan y las desechan. Entonces lo que hace es que ahí la sacrifican y van a la basura. Entonces yo hablé con mi tío y le dije. Oye, pues mejor dámelas. A mí me sirven. Es alimento completamente limpio. Estos animalitos no han ingerido absolutamente nada. Entonces no tienen ni parásitos, ni alimento. Nada en sus intestinos. Es alimento completamente limpio. Y también contiene todo lo necesario. Tanto la pluma que es más como pelusa. A mí no me gusta darle pluma grande. Por ejemplo la de gallina y eso. Porque una vez le di. No me acuerdo si achimuelo. Y como que le cayó mal. Hizo muy feo del baño. Así como diarrea. Entonces esto es ideal. Porque la pluma todavía no se endurece. Es más como pelusita. La pueden digerir fácilmente. Trae vísceras. Trae todo lo que necesitan nuestros animales. Para tener un buen desarrollo. Así que el pollito es muy bueno. ¿Dónde lo pueden conseguir? En cualquier municipio. En cualquier estado. En cualquier ciudad. Siempre debe de haber alguna incubadora. Investigen cuál les queda más cerca. Y ahí pueden ir a conseguir todo esto. Que es el pollo que ellos desechan. Incluso muchas veces no terminan de abrir el huevo. Y para ellos ya no sirve. Ellos lo consideran como. Ah es un animal débil. Entonces también lo desechan. El huevo que trae embrión. También es muy muy bueno. De hecho acá en el congelador tengo. Les muestro cómo es. El pollito. No hagan de cuenta. El pollito cumple 21 días. Y en 21 días tiene que salir. Si el pollito en esos 21 días. No sale del huevo. Ellos lo desechan. Este es un huevo. Que trae embrión adentro. Ahí se alcanzan a ver las. Las plumas del pollito. No alcanzó a salir. Y ellos ya dicen. Ah no. Es débil. Y lo desechan. Pero el pollito estaba vivo. Entonces. Esto también es muy fácil. Esto es el famoso huevo con embrión. Es muy muy buen alimento. O sea vean nada más nuestro congelador. Como lo tenemos repleto. Rata por todos lados. Conejo. Conejo. Rata. Por acá hay huevo con el embrión. Por allá atrás debe de haber pollito. O sea. Esto es lo que nosotros consumimos al mes. En puro alimento para nuestros carnívoros. Para pitón, bola, varanos, cocodrilo, etc. Ahora. El huevo. El huevo este de gallina. Que es el huevo sin que esté desarrollado. El famoso huevo. El huevo blanquillo. Que te venden en cualquier tiendita. En cualquier súper. Esto también es muy buen alimento. También se lo damos una vez a la semana. Les repito. Esto. 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 Y esto se los damos una vez a la semana. Y esta rata. Dos a tres veces a la semana. El huevo también es un muy buen alimento. Obviamente esto no se lo pueden dar crudos. Esto tiene que estar hervido mis amigos. El famoso huevo duro. Si yo lo parto. No sale nada. Porque ya está hervido. Lo dejan en agua hirviendo durante unos 10, 15 minutos más o menos. El cascarón se lo pueden dejar. Simplemente hay que molerlo bastante bien. Y depende del tamaño de nuestro animal. Es el tamaño que le vamos a dar. Si es una cría. Bien, bien molido. Bien picadito. Si es un animal ya grande. Como roco o loqui. Pues lo partimos simplemente con nuestro cuchillo. Y así se lo damos sin ningún problema. Y también algo importante con los varanos. Salvator. Los mariscos. Bueno, ya mencionamos el pescado. Pero el camarón. El camarón también es parte importante de su dieta. Es algo que consumen en estado salvaje. En su entorno natural. Por así decirlo. Así que también el camarón es muy importante. Y forma parte de la dieta base de nuestros animales. Así que todo esto que ustedes ven aquí. Es, podríamos decirlo, la base para que nuestros animales estén sanos. Crezcan bien. Se desarrollen perfectamente. Y pues no tengan ningún problema. Recuerden. Y siempre se los estoy reiterando. La dieta base. La dieta variada con nuestros animales. Es lo mejor que pueden hacer. Así se evitan de muchísimos problemas. Hacen apetecible el alimento. Hacen que sus animales les llame la atención el estar comiendo. Porque si ustedes dan diario, diario, diario lo mismo. El animal se puede aburrir. Entonces, esto es lo mejor que pueden darle a sus carnívoros. Principalmente varano salvator. Caimanes. Cocodrilos. Y tegus también. Así que para todas esas personas que preguntan. Oye, ¿qué le das de comer a tus varanos? Vero, qué pura rata. O sea, que muchas veces lo que grabamos. O sea, ustedes ven. Pues alguna parte, ¿no? También no puedo estar grabando siempre lo mismo. Porque me han estado diciendo muchas veces. Ah, siempre grabas de comida. Ah, que la. Pero esto, mis amigos. Aunque no se vea en cámara. Es lo que le damos de comer a los animales. De hecho, ya estoy subiendo videos acerca de que cuál es. Cómo es mi día a día. No específicamente hablando de una especie o algo. Sino lo que hacemos diariamente. Entonces, ya van a poder ver todo esto. Qué es lo que se les está dando cada día. Que es muy variado. Y pues, es lo mejor que pueden hacer para sus animales. Entonces, vamos a preparar esto para darle a... Chimuelo ya comió. De hecho, el video pasado fue sobre el chimuelo. Que se trajo una rata de 4, 2, casi medio kilo. Y aparte una pieza grande de conejo. Que es nuestro bote de basura. Pero esto vamos a prepararlo para darle a Rosco. Nuestro caimán aligator. Para darle a Loki. Para darle a Berserker. Y para darle a Rocco. Ahorita, dejen preparo. Y les explico un poquito acerca de cómo es que se prepara todo esto. Listo, mis amigos. Así es como mínimo una vez a la semana. Tiene que lucir el plato de sus animales. Aquí tenemos pescado. Tenemos rata. Aquí tenemos el pollo. Por acá tenemos conejo. Acá está el camarón. Acá está el huevo. Así es como al menos una vez a la semana. Se tiene que ver el plato de sus animales. Con bastante alimento. Muy, muy variado. Obviamente todo bien revuelto. Para que el animal no escoja. Me como el puro huevito. No, no, no. Que agarre parejo. De una mordida. Que pueda agarrar de todo un poco. Y es lo mejor que pueden hacer con sus animales. Ahora, un consejo que yo les doy. El pescado. El pescado cuando es un pescado pequeño. Se lo pueden dar sin ningún problema. Así con las espinas. Pero cuando es un pescado grande. Por ejemplo, aquí se me fue una. Vean nada más el tamaño de las espinas. Que puede tener. Entonces yo lo que procuro es quitárselas. Mucha gente se las deja. Miren, esta ni siquiera está dura. Esta está bastante aguada. Pero mucha gente acostumbra dejárselas. Yo en lo personal se las quito. Lo parto a la mitad. Y simplemente saco la vértebra. Miren nada más. El tamaño de algunas espinas que puede tener el pescado. Miren. Estas son algunas espinas. Vean. Están bastante grandes. Entonces, a mí en lo personal no me gusta dejarle esas espinas. Prefiero que sea algo que puedan tragar fácilmente. Algo que no se les vaya a atorar en el gañote. En el pescueso. Y pues así cumplimos todo el requisito alimenticio que necesitan nuestros animales. Aparte recuerden suplementar bastante bien. Yo lo que les recomiendo es repashi. Esto no es comercial, mis amigos. A mí no me pagan por esto. No me regalan el producto. Yo pago por cada una de estas cosas. Así como todos ustedes. Si yo lo menciono es porque quiero que le den a sus animales lo mejor. Carlos Romero a mí no me regala nada de esto. No me dice. Oye. Este te regalo tal si me anuncias. No. Yo lo hago porque él es mi amigo. Porque quiero que venda. Porque obviamente el chiste de esto es apoyarnos. Si el anunciarlo le genera a él ventas. Qué mejor para él. Porque ya saben que si él crece, crecemos todos. Entonces es lo que yo les recomiendo. Yo pago por esto. A mí no me regala nada. Y pues a mí me ha funcionado. Y yo quiero que ustedes tengan lo mejor para sus animales. Que sus animales tengan lo mejor y estén sanos. Así que ya saben. Un poco de calcio. Ahí está. También recuerden que damos el repashi de para carnívoros. Un poco. Les adicionamos un poquillo. Este lo pueden preparar como si fuera una gelatina. A mí me gusta echárselos así directo. Y ahí está. Esta, mis amigos, es la mejor dieta que le pueden dar a sus varanos, a sus carnívoros. También a los cocodrilos, a los caimanes. Desconozco de otras variedades de carnívoros. A los teus también se la manejamos así. Desconozco otras variedades de carnívoros. Habría que preguntarle a gente que se dedique a ellos. O que tengan como mascotas que se le puede dar. Pero esto es lo que yo doy. Varano, salvator, cocodrilo, caimán, aligator y teus. Así que lo único que nos queda es darle esto a nuestros animales. Y disfrutar como se lo comen. Porque de eso se trata el tener animales. Disfrutarlos. Hacer esto con muchísimo cariño. Con muchísima pasión. Y disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ahí lo tienen mis amigos. Lo mejor que le pueden dar a sus animales es una dieta bastante variada. Esto es algo de lo que yo le doy a mis carnívoros para que coman. para que se den una idea, y pues antes que nada está la salud de nuestros animales, así que ya saben, echen números, si pueden tener animalitos de este estilo, pues adelante, pero pues si les advierto que la manutención de cualquier especie animal sale bastante caro, vale, así que cuídense mucho los veo en el próximo video los quiero, bye Chau